Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Tengo un paquete. Este de aquí es una guitarra que acabo de conseguir. Es una guitarra bambú. Pues vamos a abrirla y a ver qué trae. Y a ver qué tal, cómo suena y demás. Entonces le tengo muchas expectativas a esta cosa. Que puede ser una llavecita, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos la guitarra. Oh, miren, viene con su fundita. Esto ya no lo necesitamos. Lo pongo a echar por ahí. Ahí estamos. Viene con su funda toda agradable. Esta es una guitarra pequeña. Es una guitarra de 34 pulgadas. Y pues tengo, como les decía, grandes expectativas. Porque quería yo una guitarra más pequeñita. Oh, qué bien, miren. Trae su pilita en 9 volts para el preamplificador. Vamos a sacar esto con mucho cuidado. Aquí viene la guitarra. Tiene su llavecita Allen. Esto también lo vamos a echar por acá. Y, a ver, con mucho cuidado, vamos a quitarle esta bolsa. Y vamos a sacar esta belleza. Miren nada más. Qué bonito. Qué bonito instrumento. Ahí tenemos el circuito. Tenemos el borne para el talí. Tenemos un acabado súper, súper, súper bonito del brazo. Y cuerdas de metal. Entonces estoy con mucha curiosidad cómo suena esto. Entonces vamos a proceder a probar esto. Con mucho cuidado le vamos a quitar el papelito. Bueno, por supuesto, esta guitarra no creo que venga afinada. Pero vamos a... Vamos a afinar. Y ahorita vamos a empezar a hacer algunas pruebitas. ¿Vale? Denme chance de ponerle la pila. Para ver que en teoría se tiene un afinador. Entonces... Bueno, pues vamos a sacar este bornecito. Y volvemos a meter esto acá. Y se supone... Aquí tenemos un botón que dice... Middle. Tenemos unos controlitos ahí que nos permiten controlar cuatro cosas. Tenemos el volumen. Tenemos la fase. La polaridad, deberían decirle. Un afinador. ¡Oh! Miren, ahí aprendió el afinador. Y vamos a ver. Sí. Podemos afinar un Mi. ¡Oh! Esto va a tardar un ratito. Aguantenme lo que termino de afinar. Y ahorita regresamos. ¿Vale? 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 Muy bien Estoy grabando con este micrófono Y también con esa camarita de allá Que es una Q2N Está a bastante Que será como un metro más o menos de distancia Para que dan o escuchen El sonido ambiental del cuarto Y también Tengo por aquí Un cablecito Vamos a conectar este cable directo Directo a la grabadora Esto no lo deberíamos hacer así Pero bueno, ahí está ya con su pilita Con su conexión Y vamos a ver Cómo suena esto Directamente en En la entrada electrónica Voy a apagar este micrófono Ahí tenemos Solo la versión electrónica Ahí está solamente la versión De la electroacústica Y voy a acercar la otra camarita La otra grabadora un poco más Esta de aquí Vamos a acercarla un poquitito más Digamos por ahí Para que tengan un sonido De esta cámara ambiental Comparada con La entrada directa Y vamos a combinar las dos Ok Y voy a acercar esto Un poco más Esto es exagerado Pero vamos a ver Seguramente capta un poquito más Los graves A ver si reconocen ese temita Bien Vamos a ponerle un capo En el segundo traste Regresamos esto para acá Ahí Y Estoy ahorita queriendo Practicar Ensayando una canción A ver si la reconocen Ok Pero antes Miren Les quiero mostrar De este lado Déjenme poner aquí la pantalla Esta es la página De las guitarras Bambú Y Por este lado Aquí tenemos El home Tienen una cosa muy padre Que por cada guitarra Que hacen Ellos Siembran un árbol O plantan un árbol Y tienen una colección Tremenda De Ukuleles Y demás Estas guitarritas de aquí Son los diferentes modelos Aquí tenemos Electroacústicas La Vision Este es de 38 pulgadas Esto aquí son 34 pulgadas Es un tamaño chiquito Para ponerles como referencia A una guitarra normal Aquí tendría esta parte O sea sería todavía Mucho más grande Y eso son 38, 40, 39, 40, 41 pulgadas Lo que me gustó mucho De este modelo Es que es súper portátil A ver si por aquí hay más Y A ver Más para acá abajo Y no viene por acá Pero bueno Tienen de todo Para zurdos Para diestros Y según yo Esta es la versión Mahogany De 34 pulgadas Tienen también 38 Que suena un poquito más llena Suena un poquito más Con cuerpo de graves En este caso Prefiero el tamaño Y estoy consciente de eso Tengo una guitarra acústica Normal Un poquito más grande Entonces si necesito esos tonos Lo puedo hacer ahí Y esto está padrísimo Que tiene Cuerdas de metal Pues bueno Vamos a ver Si reconocen esto Una canción fabulosa De Ian Anderson Y Jethro Tull Thick as a brick Y pues bueno Estoy ahorita en el proceso De aprenderme los cachitos Se supone que habría que tocarla Con plumilla No se me antoja más Rasgarla Salam Salam En fin Pues bueno Ya les haré un poquito más Alarde de esta Belleza de guitarra Estoy muy contento Con la adquisición Y también Pues quiero hacer este video Para felicitar a la gente De Bambú Porque es muy raro Encontrar guitarras De esta calidad Con este Gran beneficio De Equilibrio entre costo Y calidad Es una guitarra Muy buena calidad Por un precio Muy razonable Con cuerdas Increíbles De Adario Cuerdas de metal De acero Con un cuerpo de tamaño Muy bonito Super 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 Sleek Super Chiquita Delgadita Con buenos afinadores Miren ahí estamos viendo Los afinadores de nuevo Ajá Y pues bueno Es tal vez una forma de Agradecer O de Pues promover esto En el canal De YouTube Porque creo que se lo merecen Y creo que Gente que hace cosas Tan cool como estos Pues tenemos que Promoverlos Y tenemos que Pues que acarrear el huevo Finalmente Bueno espero que se la pasen Muy bien Les mando un saludo Que las ideas los acompañen A donde sea que estén Y pues aquí seguimos Pronto les pondré Algún otro videito Con alguna de las canciones Que estén ensayando Sale Vaigón Pásensela muy bien Cuídense Bye Chau